Habilitamos una nueva hoja y en esta nueva hoja vamos a escribir en la columna A, fila 1, la frase que dice laboratorio número 8, paro de comisiones. Gracias. Eso es bueno. ¿Ya está? Entonces será laboratorio número 8, dos puntos, pago de comisiones. Dos puntos, pago de comisiones. Sí, ahí mismo, laboratorio 8, dos puntos, ahí mismo tenemos que colocar pago de comisiones, más abajo. Así como está acá por un minuto, para que se puedan ver. Y le ponemos pago de comisiones, dos puntos, vendedores. De abajo ponemos código. Abreviado, no, fila 3. Dependedores. Todo con mayúsculas. Siguiente columna. Apellido. Siguiente columna. Tipo. Siguiente. Siguiente. Línea. Siguiente. Siguiente. Ventas. Al. Inter. Rutas. Ventas. Al. Brutas. ¿Ya? La siguiente columna. La siguiente columna. La F. De gasto. G.A.S.P. 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 ¿No? Entra. Siguiente columna. Abreviado. Ventas. D. D. A.S.P. Ventas. No puedo. ¿Cowoza? ¿Qué es Alejandra? ¿Qué es Alejandra? Guilas. ¿Qué es G.A.S.P. ¿Qué es G.A.S.P. A mi hijo. ¿Por qué? Al. ¿J.A.S.P. D. ¡Aveviado! Siguiente. En la columna. Alce. La fila 2. Arriba. Vamos a marcar H Y las dos celdas De la fila 2 Acá arriba H Las dos celdas marca Lo marca, selecciona Y le damos combinar y centrar Cuando no pueda Usa el chip Ya Así, ¿no? H Y le damos combinar y centrar Ahí ponemos comisión Abajo Ponemos Fica En la fila 3 En la columna H Este Todo con mayúscula Comisión ¿Sí? Abajo Fica Ahí ponga fica ¿Por qué? En la otra Variable Siguiente columna Cota Bonificación Abreviado B B O M I F Oni B E O M I Siguiente columna Abreviado Abreviado Retención R R R R E M M M M Retención Siguiente Total Siguiente columna Observación Abreviado O O B S Para los códigos Ponemos Ponemos para los códigos C Y Y O L 1 C Y O L 2 Marcamos Las 2 Y Vamos a copiar Hasta la fila 13 Acá Quiere decir Que va a ser Hasta el código 10 En apellidos Ponemos García Más abajo Sánchez Más abajo Araos Más abajo Ruiz Debajo Ponce Más abajo Ponte Más abajo Ábalos Más abajo Vargas Debajo Díaz Y Debajo Yerola Me siguen A Valeria ¿Ada? Gracias. 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 ¿Cuántos son las ventas brutas? Gracias. 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 ¿Qué dice? ¿Dónde se fue? Ya. Tienen que escribir sin el signo de peso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es el primero? Sí, ¿verdad? Ya. Dice que hay que colocar la cantidad de ¿cuánto? 16,560. Sí. El otro, 4,500. El otro, ¿ya? Y después... ¿Sin el dólar? Ajá. Esto está pagado. ¿Sin el dólar? Sí. Después le ponemos el signo monetario. Sincronización. Tienes. No, no se me ha dicho. No, no, no te me ha dicho. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. Gracias. 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 Ya, ¿cómo hizo? Porque el de abajo está con 200, 250.000, ¿eh? Sí. Ya, entonces, empezamos. Vamos a marcar las ventas brutas. Seleccionamos. Márquenlo, así. Sí, seleccionan todas las columnas. Le damos clic derecho encima y buscamos la opción que dice dar formato o simplemente presionamos así. Fíjense bien, en el teclado, la tecla control sin soltar y el 1 que está en esta parte de abajo. Ya, en la parte superior de las teclas de texto. ¿Sí? Ya, buscamos en este cuadro, dentro de categoría donde está el botón de ficha número personalizada, le damos ahí un clic. ¿Ah? ¿Qué hizo? ¿Qué daquina? Un solo clic, ahora sí. ¿Ya? ¿Qué dio? No, no hay eso. Oh, no. Tengo la derecha por aquí, ¿no? Ahora sí. ¿Ya va? ¿Ya va? ¿Ya es que le he hecho? No, no. Ya, nos buscamos en personalizada y vamos a seleccionar acá la opción. Por ejemplo, acá dice general, el que viene a continuación es para el número de 0. El siguiente es para el número con dos decimales. El siguiente es con separador de miles. Y el que vamos a utilizar es el que viene enseguida, que es con separador de miles, pero con dos decimales. ¿Sí? Seleccionamos este de acá. En esta casilla donde dice tipo, ahí le vamos a dar un clic. ¿Dónde queremos el símbolo monetario? ¿Antes o después? Está antes. Entonces lo vamos a colocar el cursor acá al comienzo. Y entre comillas, un poco más a la izquierda, ahí, entre comillas, vamos a poner el símbolo que nosotros queremos. ¿Qué símbolo es? ¿De dólares? Así. Entonces lo ponemos, ¿ya? La comilla antes y después del símbolo. Le damos un espacio para que no quede prendido con el número y le damos a aceptar. ¿Ya? ¿Salió así? Sí. Ahora, este... Buscamos gastos administrativos. ¿Y qué dice gastos administrativos? ¿Qué dice gastos administrativos? ¿Qué dice gastos administrativos? ¿Qué dice gastos administrativos? ¿Y qué dice gastos administrativos? Gracias. Gracias. ¿Cuánto por ciento? El 2%. Entonces vamos a calcular el 2% de las ventas brutas, dice, para lo que es gastos administrativos. Entonces ponemos más por delante. Y vamos a seleccionar la celda donde están las ventas brutas, que es T4 por el 2%. ¿Es ahí? ¿Éter? Y cambiamos para abajo y le ponemos dos decimales. Gracias. 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 Y ahora, principalmente hay que hacer una operación aritmética. Fíjense bien que solamente le está pidiendo que haga calcular las ventas brutas menos los gastos administrativos. Le damos enter, que eso serían las ventas, ¿no? ¿Qué dice para lo que son comisión fija? ¿Qué dice para lo que son comisión fija? La comisión fija dice, ¿ya? Que va a ser 345, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con las funciones. Muy bien. Entonces, vamos a seleccionar el botón de insertar función, el fx. Y acá en este cuadro vamos a buscar la función sí. ¿Ya? ¿La encontraron? Sí. ¿Sí? ¿Allá? 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 ¿Acá? ¿Allá? ¿Todos están en este cuadro? La pregunta lógica dice que solo a los que son de tipo E. Entonces, vamos a comparar si en la celda C4, si en esa celda E es igual. Igual, si en la celda E es igual, y entre comillas le vamos a poner la letra E. Si es E dice, la comisión fija, ¿cuánto va a ser el valor? ¿300? 45. ¿346? Pero, ¿a los demás va a tener comisión? No. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor falso? Cero. ¿No? Le ponemos cero y le damos a acertar. Fíjense bien que el primero salió 345. ¿Por qué? Porque el pico es E, al igual que el siguiente registro. ¿No? Lo copiamos de ahí para abajo. Y ahí está. Donde dice E, 345. Y donde dice L, C. ¿Sí? Vamos a Variable. ¿Qué dice Variable? A ver, compañera. ¿Ya? Comisión Variable. Busca ahí y lea. ¿Qué dice ahí? Comisión Variable. ¿Ya? ¿Nada más? Mi hijo que dice, mi hija, que para el resto será el 7 por ciento. Ah, ya. ¿Qué es eso, no? Ya. Entonces, vamos a igual, que es con la función sí. Entonces, le doy al botón de insertar, fórmula que es el fx. Y vean acá. Voy a volver a buscar la función sí. Le doy a aceptar. ¿Ya? Y voy a hacer la pregunta lógica. Dice, ¿cuál va a hacer la pregunta lógica? Dice, a todos los que son de la línea válvula. Entonces, si la línea, quiere decir, si la celda es D4, si D4 es igual, ¿ya? La pregunta va a ser, si es igual a la letra D, válvula, ¿no? Sí. Sí, sí. Cierra comillas. ¿Ya? Esa va a ser la pregunta, dice, ¿no? Ya. Entonces, miren, ahí dice, comisión variable, dice, para los vendedores de la línea válvulas. ¿Ya? ¿Cuáles son las líneas válvulas? Lo que son. La letra B, dice, ¿no? Dice. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Por qué se puso a jugar? No, no. Ya. Entonces, déle F de X. ¿Algún botón está seleccionado? No. ¿Segura? O sea, ¿por qué no lo creo que no lo creo? Acertado. Ya. ¿De nuevo? Ya. Entonces, le decimos, si la línea es igual a la letra B. ¿Ya? ¿Qué dice que va a ser? En el caso de verdad, dice que va a ser las ventas. Eso dice, ¿no? Sí. Las ventas, el 10%. Entonces, ventas, ¿dónde está? Ah, está aquí. Entonces, G4 por 10%. Los demás, dice que va a ser G4, las ventas, por el 7%. 4 por 7%. Y acercar, ¿no? ¿No? ¿De cuánto? ¿En qué? Ah, ya, ya. Son las ventas. Por eso dice, el 10% de la venta. ¿Por el 10%? Por el 10%. ¿No es 7? El primero es 10% y el segundo es 7%. Ahí va. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué dice bonificación? No, fíjense que después tienen que ponerle todo o no de semana, ¿no? Será de 100 para los vendedores que sean de 1.000.000 en su venta. ¿Qué dice? De 10.000. 10.000 en su venta. ¿Qué dice? A ver, no lo entendí. A ver, bonificación, dice. Será de 100 para los vendedores que excedan de 10.000 en su venta. Sí, es que no es 1.000. ¿Ya? ¿Y lo demás? No dice nada. ¿No se va a ser? Sí. ¿Ya? Entonces, si las ventas, si las ventas, pasaron de los 10.000, va a tener una bonificación de 100 bolivianos. ¿Sí? ¿Ya? Solo si las ventas son mayores a 10.000. ¿Ya? Pero si no son mayores a 10.000, por ejemplo, 4.000, 5.000, 5.000, 3.000, 9.000. ¿Ya? Todo eso a través de 5.488 no deben tener bonificación. ¿Cuánto va a ser su bonificación? O sea, ¿ya? Entonces, vamos a bonificación. Seleccionamos lo que es el botón de insertar fórmula. ¿Qué tiene que hacer este de acá? ¿Ya? Y la pregunta. ¿Acá qué función? La función sí. Y hacemos la prueba lógica. La prueba lógica es que, si la ventas, dice, si que 4 es mayor a 10.000. ¿Cuál es el signo mayor? El de la flecha que está apuntando hacia la derecha. ¿Ya? Ese signo es mayor. ¿Sí? Si es mayor a 10.000, ponemos 10.000 aquí. ¿Sí? No pongo a punto. Pongo. 3.0 más. Ahora sí. Para que sepamos que ahí es 10.000. Porque si no, vamos a decir 1.000. Ponemos valor, sí, verdadero. ¿Cuánto es la bonificación? 100.000. Si no, vendió más de 10.000, su modificación va a ser 0.000. Acepta. ¿Ya? Entonces, para el primero, que es 16.000, viene modificación. Lo copiamos, el segundo nos viene, y recién, el séptimo, si tiene modificación, el octavo igual, y el décimo, tiene modificación. ¿Sí? ¿Sí? Los demás vienen 0. ¿Ya? ¿Qué dice retención? Carlitos. ¿Qué dice retención? ¿Qué dice retención? Retención, la modificación. Ah, ya. Entonces, dice que tengo que sumar tipo, variable, y modificación, y de todo eso sacar el 10%. ¿Sí? ¿Será que tengo que hacerle una pregunta, una consulta lógica? No. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente una operación adimérgica. ¿Ya? Pero, para no estar sumando uno por uno, puedo utilizar la función. ¿Qué función? Suman, ¿cierto? Entonces, acá en retención, vamos a darle un clic. Vamos a utilizar el botón de autosuma. Ahí le vamos a dar un clic. Ponque la función que se llama suma. Y solamente, ¿dicho? Vamos a marcar desde la columna H4. H4, ¿no? Sí. Desde la columna H4. Hasta botas 4. Todo eso marca. ¿Ya? Ah, no le voy a dar enter. Todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Ya. Le vamos a dar un clic después del paréntesis. De acá de esta foto. El zoom. ¿Qué te puso? Márquelo de nuevo. Ya. Acá de mi clic. Después del paréntesis. Ahí. Después del paréntesis. Ahora sí. ¿No? Dice que ese resultado de la sumatoria de 345 más 1136.2 más 100. Y a todo eso le tengo que sacar el 10%. Entonces después del paréntesis ponga por 10%. Así. Tanto nos va a garantizar. ¿Sí? Una vez que hemos hecho esa operación, le damos enter. Y ya salió la detención. Obviamente que le vamos a cambiar por 2 decimales. Y ya salió la detención. Y ya salió la detención. El total. A ver. Busca el total. Véalo. A ver. ¿Qué pasó? Ah. Ya. Ahí por. 10%. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ponemos más por delante. Y me dice comisiones. ¿Ya? Me dice 345 más variable. 1136.2 más bonificación, menos retenciones. ¿Sí? Se lo he puesto así para que le entiendan, para que no le ponga suma y luego menos el 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos sumado? Dice, sume comisión más comificación. ¿Sí? Entonces, comisión viene a ser fica, variable. ¿Ya? ¿Eso dice? Sí. ¿Allá? ¿Así era? ¿Ya? Muy bien. Le damos el perro. Copiamos para todo. ¿Ya? Y ¿Qué dice? Observación. Si nos fijamos, ahí hay que hacer una pregunta lógica, ¿no? Entonces, ¿debo utilizar qué función? Insertar función y le ponemos, ¿qué cosa? la función sí. ¿Ya? Y me dice, para observación. ¿Ya? Para los que tengan las ventas brutas menores, no a 500, a 5.000. ¿No? ¿No? Entonces, dice, si las ventas brutas que son en columna F y la 4 es menor, ahí ya se utiliza el de la flecha que está aportando hacia la izquierda, ¿no? Si es menor a 5.000 Pongamos 5 ¿Y cuántos ceros? 13 Debe mostrar bajas. Entonces, si es menor a 5.000 aquí el caso verdad entre comillas porque el texto ponemos la frase baja y el caso falso o sea, quiere decir que si las ventas superan los 5.000 debe dar ¿Qué cosa? O. ¿Qué? ¿Sí? Entre comillas la O y la K Cierra comillas y le damos a aceptar Entonces, fíjense bien el primero las ventas brutas son 16.000 Entonces, por eso dice que la observación está OK copiamos para abajo y al siguiente fíjense bien las ventas brutas son menores a 5.000 Entonces, ahí tiene que decir baja las ventas están muy bajas ¿Sí? ¿Ya? Hacemos la otra tablita que está ahí a su costado que viene a ser resumen de comisiones ¿Ya? resumen de comisiones eso lo vamos a colocar aquí abajo en la columna a ver 1, 2, 3, 4 en la columna J en la fila 15 en J15 ahí lo ponemos ¿Ya? resumen de comisiones ponemos todo con mayúscula resumen de comisiones más abajo ponemos total a pagar ya total apagar dos puntos más abajo trabajadores estables trabajadores estables las siguientes trabajadores libres más abajo dice total de comisiones más abajo fija más abajo variable luego tenemos ventas de válvulas debajo tenemos ventas de planchas ventas de tubos ¿Ya está? ¿Ya? ¿Entonces me dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? resumen de comisión márquenlo desde la columna ¿qué columna es esa? desde la j hasta la n la fila la fila 15 desde ahí márquenlo hasta la n m de mamá póngale un color de relleno ¿m? sí m de mamá ya le ponemos acá arriba póngale píntelo píntelo lo mismo lo mismo va a ser por las celdas ¿sí? ¿bien? ¿quién está? ¿quién está? lo que está marcando rojo ¿este lo pido? sí ya ustedes les pinta de otro color si quieren ¿se lo pido? ¿se lo pido? hasta la n solamente esas ¿se lo pido? ¿se lo pido? ahora sí si le voy a poner ese tono oscuro le aconsejo la letra ¿ya están? ¿recusión? total apagar total comisiones ¿ya? ya por ejemplo ¿y qué vamos a hacer en esa en esta casilla de acá? ¿se lo pido ¿se lo pido? ¿se lo pido ¿se lo pido? solamente eso pero ¿se lo pido porque las otras hay que hacer fotos mejor ¿me quiere jugar Valeria? control Z porque me da movilio ¿ahí a la puso? sí cuando no pueda con el mouse ¿ya oye? ¿sí? ¿a la veste? ¿a la veste? ¿a la veste? ¿ya da? ya fijarse bien, acá por ejemplo dice para trabajadores estables. Quiere que solamente se sumen ya los totales donde está mi juguete. Bien. Para los trabajadores estables. Entonces vamos a parar a la izquierda. Pero vamos a hacer más pequeñas las columnas porque tienen mucho ancho. Por ejemplo esta. Esta. Este. Este. Este de aquí. Y este. Para que se pueda leer. ¿Ya? Ahora sí. Fíjense bien. Acá lo que está pidiendo es que los trabajadores estables. ¿Cuáles son los trabajadores estables? Los que dicen en. ¿Ya? ¿Quiere saber? Dice los totales que se va a pagar. Quiere decir que este de E es 1 este de E es 2. Entonces que vaya sumando los objetos totales de acá y que me vaya dando su promedio. ¿Ya? Una de las formas que puedo yo utilizar ya que no es la correcta pero vamos a indicarla sería una de las formas es que nosotros le demos un clic acá a la tabla ahí del clic. ¿Dónde? En cualquier lugar. Puede ser acá, acá, al medio, arriba, abajo. ¿Ya está? Que el usuario se vaya a la opción de filtro que viene a ser este botoncito de acá que hace bien que lo tengo dentro de edición tengo acá el botón de filtro. ¿Ya? Arriba de la lupa del vulcán ahí le damos un clic ¿Ya? Y le decimos filtro ¿Ya? ¿Para qué sirve el filtro? ¿Dónde está el cursor? ¿Qué es el cuadro? ¿No? ¿Así le salió a todos? Sí. ¿Seguro? ¿Arriba le salió? Sí. Qué bueno. ¿Ya? Bueno, vamos a marcarlo entonces para que no se hagan que no está tomando como la parte de arriba que tuviera todo el título ¿No? Solamente la fila 1 ¿No? Entonces vamos a dar control Z ¿Ya? Lo vamos a marcar desde el código Ahí presionamos así ¿Eh? Las teclas control shift al mismo tiempo las dos teclas sin soltar la flechita a la derecha una vez se va a ir hasta lo último de la tabla que hemos hecho control shift hacia abajo y va a seleccionar todos los registros que nosotros hemos registrado ¿Sí? ¿Salió así? No ¿Por qué? Los otros teníamos para acá Ya Inicio Vamos a la opción que dice filtro nuevamente Ahí le damos un click a botón y seleccionamos filtro ¿Ya? Entonces fíjense bien que ya las pestañitas salieron aquí ya no acá arriba ¿No? Ya salieron en la fila ¿Qué fila? Tres ¿Sí? Tiene un click donde dice tipo a ver Aquí a la pestañita de tipo le damos un click y voy a buscar solamente que esté activado el que dice el el de la L que se actríbelo y aquí le damos a acertar Entonces el listado ya no me va a mostrar ahí dos que tiene letra L ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Salió así? Ya Ni modo Seguimos Para acá Es una sola vez la tecla de desplazamiento ¿Qué es? ¿Y esto se me tiene que marcar? Ya Clic Ahora Ahora Desactiva la L y le da acertar Nada más de que hacer ¿Ya? Por ejemplo ¿Cuánto registro le da? A Vinga vamos a saberlo Por ejemplo le dice solamente los totales ¿No es cierto? Ya Voy a marcar desde donde dice mil cuatrocientos veintidós con noventa y uno hasta el total de abajo veintidós mil cuatrocientos cincuenta punto cincuenta Márquelo todo eso De ahí de mil cuatrocientos hasta veinticuatro mil perdón hasta veintidós mil mil cuantos cincuenta De ahí telecrito vale con chip si es que no puedo utilizar el nombre Se ve que usted encanta ¿No? El ratón no lo quiere ver así Cuando nosotros marcamos fíjense bien cuando selecciona un ramo que tiene valor numérico se va a fijar que en la parte de abajo aquí la banda de estado se llama le va a hacer un recuento Por ejemplo le va a decir promedio ¿Cuánto es el promedio? Ahí le va a salir que el promedio para todos tiene que dar cuatro mil seiscientos ocho punto dieciocho ¿Salió ese resultado? A todos le tiene que salir ese resultado Recuento tiene que salir seis Salió seis La sumatoria ¿Cuánto es? Veintisiete mil seiscientos cuarenta y nueve comos A todos le da este resultado Veintisiete mil seiscientos cuarenta y nueve punto cerocho ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Ahí, Carlito ¿Salió? No salió ¿Por qué? Ya, pues, no se contagia de la lejana Ya ¿Dónde sale eso? ¿Dónde? ¿Dónde pasa? Aquí usted no le puso que solamente tenía dos ¿Sí? Lo que pasa es que estamos haciendo cómo debería de dar acá el resultado ¿No es cierto? Por ejemplo, dice ¿Cuánto es el total de los trabajadores estables? ¿Cuánto es lo que tiene que dar? ¿Ya? Aquí el resultado tiene que salir veintisiete mil seiscientos cuarenta y nueve punto cero ocho ¿Sí? ¿Ya? Ahora, vamos a cambiar a ver, vamos a decirle que el tipo ya no son estables sino que son este libres la L ¿No? Entonces acá el tipo aquí el símbolo de filtro le decimos que no queremos la E lo desactiva y activa la casilla de la L ¿Sí? Le salió así le damos a aceptar ¿Ya? Entonces vuelvo vean que otra vez sigue marcado este rango de acá pero ya me dice que el promedio es otro valor ¿Cuánto es el promedio? trescientos treinta perdón cincocientos ochenta y ocho y ocho treinta y tres ¿Recuento? Cuatro ¿Sí? ¿A todos les ha salido cuatro? a todos ¿La sumatoria ¿Cuánto es? Dos mil trecientos ¿Cuánto? Cinco y tres y cuatro ¿Rein? Esos son los resultados que le tienen que dar acá ¿Sí? ¿Ya? ¿Se entendió cómo lo puedo hacer de otra manera si es que el usuario se olvida de este procedimiento lo puede hacer de otro ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces y ni el trabajo lo único que le importa es qué cosa el resultado no le interesa cómo lo hizo pero que sean datos exactos porque si ustedes les pelan en un número esa diferencia ustedes lo van a pagar como dijo un cajero pero si era un cero digo ¿No? ¿El cero vale o no? La mayoría digo no, no vale póngale un cero después de cien ¿Cuánto se hacen? Es en dólar Ya Vamos a eliminar el filtro acá arriba quítenlo el filtro le decimos filtro otra vez y se desactiva fíjense el filtro otra vez vuelve a visualizarse toda la información ¿Sí? Vamos a la casilla columna M fila 17 ponemos la función se llama sumar punto sí ya escribimos sumar punto sí ahí ¿Lo quiere hacer con ese? ponga más y escribimos la frase sumar y vean que al momento de ir escribiendo ponga fíjense bien que al momento de ir escribiendo aquí ya me va dando las paulas pongo sumar punto sí ¿Dónde fíjense? y vean acá me dice primero rango de criterio ¿Ya? el rango le voy a decir que solamente los que son del tipo E entonces primero tengo que seleccionar todos los tipos quiere decir desde la columna C4 hasta C13 todo eso márquelo primero el rango de criterio ¿Ya? entonces todo ese rango márquelo con shift y pavado ese es el rango de criterio ¿Sí? punto y coma me dice fíjense bien acá el indicador que da las pautas primero el rango de criterio punto y coma ahora el criterio ¿Qué es lo que quiero que sumen? solo lo que dicen E entre comillas E punto y coma luego luego el rango luego el rango que va a sumar ¿Ya? ¿De dónde va a sumar? entonces marcamos desde L4 L4 ¿no? desde L4 hasta L13 todo en total desde aquí ¿De dónde? desde L4 desde ahí lo marca con shift hasta L4 hasta L3 ¿Ya? ¿Ester? ¿Y tiene que salir el resultado 27649.08? ¿Sí? Sí No ¿Ya? Quítale que quede con dos decimas ¿Quién se bien? Aquí se lo anoté por si acaso para que luego no diga ¡Ah! Lo hicimos mal ¿No? Entonces ¿Para eso sirve? No ¿Para cambiar? No Para los trabajadores libres ¿Cuánto es su total? Total a pagar ¿No? Ahí Igual lo mismo más y ponemos la función sumar un positivo ¿Vos sabe? Lo mismo ¿No? Marcamos ¿Qué habrá hecho mal? ¿Ya? Fíjense bien vuelvo a seleccionar el rango de celda desde C4 hasta C13 y el rango el criterio esta vez va a ser todo lo que sean L entre comillas L con bicoma y el rango que va a sumar va a ser desde L4 hasta L3 no se emocione ¿Ve? Entra Ya igual miren aquí lo tenía anotado cuánto iba a salir el resultado 2353.33 Vamos a ver 3 menos ahí el punto 30 ahí ya el otro igual lo mismo hacemos para fija ¿No? Ya más sumar punto sí a ver ¿Qué es lo que va a sumar ahí? La fija dice pero acá me dice total comisiones fichas y variables aquí solamente para esto ¿Ya? Si nos damos cuenta simplemente está pidiendo que sume las comisiones nada más ¿No? ¿Ya? Entonces sumar las comisiones solo con la función de suma ¿Ya? Tiene que sumar solamente todo lo que dice 345 345 300 300 300 solamente eso ¿Ya? Entonces ahí Valeria ¿Te le jame? Ahí se utiliza la función de suma ¿No? Buscamos el botón de auto suma ¿Ya? Vamos suma y marcamos desde la columna H4 hasta H3 Para el otro sumar todo lo que son las variables Sí todo la fila 3 ¿No? Entra ¿Cuánto es la sumatoria de las comisiones variables? 2007 Perdón que esa es la fila entonces las variables igual lo mismo con auto suma Buscamos todas las variables que están en la columna I desde I4 hasta I3 ¿Cuánto es el total? Ahora para la opción de ventas de válvulas solo lo que son válvulas dice que me haga las sumatorias de ventas ¿Sí? Solo lo que son 20 ¿Ya? Entonces tiene que sumar ahí ¿Qué es lo que va a sumar? Tiene que sumar este dato las ventas esta otra venta y esta solamente son 3 de línea valvo 1,2,3 y 4 así que tiene que sumar 3.000 más 9.000 más 10.000 más 249.000 todo eso hay que sumar ¿Ya? ¿Cómo tendríamos que hacerlo con autosuma o con la función sumar punto si sumar punto si ¿Cierto? Entonces acá le vamos a dar un clip donde dice ventas de válvulas ponemos más sumar punto si más sumar punto si ¿Ya? y le decimos ¿De dónde le vamos a hacer el criterio? De la columna línea y eso está desde la columna D4 hasta D3 todos márquelo una vez y ya está marcado ¿Sí? acá en la fórmula le puedo sumar punto si y he marcado desde D4 hasta D3 punto y coma ¿Qué es lo que vamos a sumar? Solamente le vamos a decir que entre comillas quiero que sumen todo lo que son D entonces entre comillas D ¿De chica? Con y coma ¿De dónde me dice? ¿De dónde? De la D entonces voy a marcar desde D4 hasta D3 D3 y acá ¿No? Si quieres hacer la prueba por ejemplo acá ponga los debajo de D15 D15 ponga los bien ya fíjense bien para hacer la prueba si es que lo hemos hecho bien ponemos más por delante y voy a sumar este 3528 y más 9261 eche otro de acá miren más este más 13916 más 249 45000 ¿Entendido? Ya entonces ¿Cuánto damos? Verificamos la venta de válvulas si están correctos los 271 705 ¿Si? ¿Eso salió? ¿Allá? ¿Salió eso? ¿Ahí? ¿Aquí se asoma? ¿Allá atrás? ¿Ya que están cumbiendo? ¿Ah no va? Ah es que son chiquitas ¿No? Le damos un ¿Sí? Luego borramos ¿Si? Hacemos lo mismo para lo que son planchas y para lo que son el otro ¿Queda? Todos ¿Cómo teníamos que hacer? Y verificamos si el resultado está correcto ¿No? 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 Gracias. 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 ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Lo puedo hacer? A ver. Ya. Venta de plancha, punto de coma. ¿Qué es lo que va a sumar? A ventas. ¿Está más arriba? Ya. Solamente la ventas. ¿Está bien? Ahí tenemos pie. Hasta la pilatriz. ¿Entiendes? Tiene que dar el resultado. ¿Vas a graver? ¿Mas? ¿Mas? ¿Sí? ¿Canten? Ya me hacen lo que no es. ¿Ya lo hacen luego? ¿Pero sí? Valeria, ¿no has hecho la columna? La columna B. B de dedo. Sí, lo guardan y ahí quedamos. ¿Ya? ¿Ya? Y coma, dice que solamente sube lo que son tubos, ¿no? Lo que son T. T entre comillas. ¿Ya? Y coma. ¿Qué es lo que vamos a sumar? ¿Una que ya está la ventas? ¿Quién era, no? Ahora sí. ¿Ya? Entonces, ¿a todos les ha salido ese resultado? Por ejemplo, el de las válvulas es 27.000. Perdón, 271.700, sí. Otro de las válvulas es 21.716.8 centavos con 80. Los tubos son 31.075.80 centavos. ¿Sí? ¿Sí? No. Ya. Lo hacen de nuevo. Son que no les ha salido. Ya. Los que están en Zoom, preguntas. A ver, ¿quiénes son? Sí. Diego y Kelin. No, profesor. Todo bien, Liza. Ya, la grabo a la clase y se la paso. Entonces, nos vemos mañana. Ahí. Sí. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos, Diego. Chao. 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 Gracias por ver el video.